¡Suscríbete! Me parece raro que un tipo que se quiera suicidar lo haga de una forma tan horrible. Lo encontraron con un montón de puñaladas en el estómago. El tipo se tiene confianza. Consiguió información sobre mí. Y ahora está cometiendo el grave error de pensar que eso le otorga ventaja. Hizo esto para demostrar que no soy indispensable para la empresa. Pero tú no sabes que la próxima jugada de la noche. ¿Por qué estás hablando? No existe a propósito. ¿Por eso me mandaste a hacer esa investigación? ¡Contéstame! Pero ahí aparecieron los de la comisión directiva y se frenó todo. ¿Qué me suspende del partido, loco? ¡Manda de cagones! Yo me confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, por haber pecado de palabra, pensamiento, obra, omisión. Dejar la cara arriba del plato y me dije ¡come, come, come, hijo de puta! ¡Come y aprovechá esta comida que tenés acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!